Aún tu presencia me incomoda Aún sigo pensando en ti Me voy a sincerar El todo no te olvidó Pero en eso andamos Cerrando ciclos Más si no es Imposible tampoco Mejores cosas me esperan Y tú nunca vas a cambiar Porque así eres No maduras aún Y no sabes lo que quieres No te olvido pero eso no quiere decir que te ocupe No te ocupo para vivir No te creas tan importante e insuperable Que no ganes la pena y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien se me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar No te olvido pero eso no quiere decir que te ocupe No te ocupo para vivir No te creas tan importante e insuperable Que no vales la pena y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien se me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar Contigo nunca pudo funcionar Contigo nunca pudo funcionar Contigo nunca pudo funcionar Aquí estamos porque acá fue donde nos puso la vida Dejé todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida Decir esto da tristeza Pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño ver llover y esas son de mi viejita Tengo ganas de volver Pero no es el tiempo aún Bien sabido Que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo Tras de un sueño que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy Quedo en una casita Y ando trabajando Pa' dejarla bonita Tengo la ilusión De llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Un día volveré Allá donde soy Si Dios me presta vida Y allá donde soy Todos se extrañan Amigos sinceros Que tienen palabras Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansias Un día volveré Un día volveré Y voy a secar Con besos sus lágrimas Y suena y suena ¡Súena ese chiquitito! ¡Ja, ja, ja! No es lo mismo El llamarles Que darles un abrazo Adelante Ya ni modo La suerte se vino así Y aunque sé Que me estoy perdiendo De cosas que nunca vuelven Lo que duele No saber Si los volveré a mirar Si los volveré a mirar Y allá donde soy Quedo una casita Y ando trabajando Pa' dejarla bonita Tengo la ilusión De llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy Si Dios me presta vida Y allá donde soy Todos se extrañan Amigos sinceros Que tienen palabra Y también tengo Al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar Con besos sus lágrimas Con besos sus lágrimas Y allá donde soy Y allá donde DI Y allá donde soy Puse de mi parte Pero te dio lo mismo No tenías claro Para donde ibas En tu mente ya no estaba yo Seguías conmigo pero se acabó Y no lo supe por ti Creo que fue lo que más dolió Si tenías a alguien más Para que subir esa foto conmigo ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice Siento algo por ti No sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Ya tengo dieciocho Ya no soy un niño Pude haber jugado Yo también contigo Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Si tenías a alguien más Para que subir esa foto conmigo ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice La parte que dice Siento algo por ti No sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Ya tengo dieciocho Ya no soy un niño Pude haber jugado Yo también contigo Yo también contigo Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Ah, 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 ah Ah, 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 ah No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuantos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solita Y dime qué opinas Crees que existe el amor A primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus pedazos Si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solita Y dime qué opinas Crees que existe el amor A primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus pedazos Si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Háblame de ti Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Aún tu presencia me incomoda Aún sigo pensando en ti Aún sigo pensando en ti Me voy a sincerar El todo no te olvido Pero en eso andamos Cerrando ciclos Cerrando ciclos No te olvido No te olvido Pero eso no quiere decir Que te ocupe No te ocupo para vivir No te creas tan importante Insuperable No es que no son No te olvido Sé que no es la pena ¡Gracias! Quien se me quiera, porque alguien me espera Y me mostrará el porqué, contigo nunca pudo funcionar No te olvido, pero eso no quiere decir que te ocupe No te ocupo para vivir, no te creas tan importante e insuperable Que no vales la pena y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera y le está restando el tiempo A quien se me quiera, porque alguien me espera Y me mostrará el porqué, contigo nunca pudo funcionar Y me mostrará el porqué, contigo nunca pudo funcionar Porque acá fue donde nos puso la vida Dejé todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida Decir esto da tristeza, pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño ver llover y ese sazón de mi viejita Tengo ganas de volver, pero no es el tiempo aún Bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo, tras de un sueño que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy, quedo en mi casita Y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas No es lo mismo el llamarles que darles un abrazo Adelante, ya ni modo, la suerte se vino así Y aunque sé que me estoy perdiendo De cosas que nunca vuelven Lo que duele, no saber si los volvería a mirar Si los volvería a mirar Y allá donde soy, quedo en mi casita Y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas Yo voy a secar con besos sus lágrimas Yo voy a secar con yo Y con besos sus plͤs Que me voy a secar con besos sus lágrimas Yo voy a secar con besos L seed lo tienen Y 아까 que me voy a secar con besos Y ya estaré Licht, aee Lo quewart seré Puse de mi parte Pero te dio lo mismo No tenías claro Para donde ibas En tu mente ya no estaba yo Seguís conmigo pero se acabó Y no lo supe por ti Creo que fue lo que más dolió Si tenías a alguien más Para que subir esa foto conmigo ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice siento algo por ti No sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Ya tengo dieciocho Ya no soy un niño No pude haber jugado Pero también contigo Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Si tenías a alguien más Para que subir esa foto conmigo ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice siento algo por ti? No sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Me lo hubieras dicho Ya tengo dieciocho Ya no soy un niño Pude haber jugado Yo también contigo Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Ah... 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Te dije mi nombre, me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Vieras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa y te pregunté Háblame de ti, de todos tus gustos cuantos años tienes y a que te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime que opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tienes y a que te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime que opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Y esa eres tú, háblame de ti 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 Gracias por ver el video. 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 Aún tu presencia me incomoda, aún sigo pensando en ti. Me voy a sincerar, el todo no te olvido. Gracias por ver el video.